desde marchena sevilla andalucía muy buenas a todos nuestros amigos de este canal de youtube donde estamos aprendiendo paso a paso cómo se hace una incubadora y muchas cosas más y digo que estamos aprendiendo porque nosotros también aprendemos cada día un poquito más de vuestros comentarios y de vuestras ideas hoy continuando con la teoría ya casi terminando con la teoría nos quedan dos temitas importantes a tratar uno la humedad que va a ser de lo que vamos a hablar en el día de hoy y otro los motores de volteo que va a ser lo último de lo que vamos a hablar y ya después pasaremos directamente a la práctica a poner en marcha sobre esta mesa todo lo que hemos hablado anteriormente y todo lo que te hemos contado de las incubadoras paso a paso en esta primera etapa de la teoría de nuestro canal de youtube la humedad normalmente cuando pensamos en una incubadora hacemos en una nos metemos en esta idea de hacer una incubadora lo primero que se nos viene a la cabeza es la temperatura ya con el paso de del tiempo de meter huevos y más huevos de sacar y sacar nos vamos dando cuenta que hay algo que a lo mejor al principio no le echábamos tanta cuenta no le prestamos tanta atención y que es tan importante como la temperatura y es la humedad si tenemos una buena temperatura que eso nos lo marca el termostato y prácticamente una vez que lo ajustemos a no ser que haya alguna anomalía va a seguir igual la humedad es un factor que puede variar por muchas causas y es ya te digo tan importante como la temperatura hay muchos síntomas que nos dan la cara de que la humedad no ha sido buena a la hora de que pase el tiempo y veamos que no ha salido la cosa como nosotros pensábamos por ejemplo pollitos que salen con los dedos torcidos pollitos muy endebles pollitos que están perfectamente formados dentro del huevo que incluso lo llegan a picar y resulta que cuando los abrimos no están completamente formados o están asfixiados con ese con esa capa de piel que hay de pellejo que hay debajo del cascarón fin hay muchas cosas que nos indican que la temperatura en cierto modo ha funcionado y tenemos muchas formas de comprobarlo pero que la humedad no ha ido nada pero que nada bien también puede ser por otras cosas no pero en la mayor proporción en un porcentaje bastante alto es porque la humedad la hemos dejado al azar la hemos dejado a lo que salga hay gente que construye una incubadora y una vez que la justa la temperatura y tiene los 37 y medio 38 grados normalmente hablo de gallináceas que son las especies que se crían bien bien a esa temperatura tiene la temperatura estable y enseguida mete en un recipiente de agua y les da igual más grande más pequeño más ancho más estrecho más alto y eso es ya digo una aventura eso es dejar al azar algo tan importante como la humedad si tienes una incubadora o te la piensas hacer hay dos cosas que son importantísimo que tenga sobre todo si le vas a dar mucho uso uno un termómetro para que controlemos dentro de la caja dentro de la incubadora la temperatura que realmente hace que no nos fiemos de la temperatura que te marca el termostato siempre tenemos que saber de otra forma qué temperatura real tenemos dentro y para eso hay infinidad de termómetros concretamente con sondas que están fuera que no hay ni que abrir la incubadora y un hidrómetro el hidrómetro es un aparato que mide la humedad relativa en el aire hidrómetro hay en el mercado de muchos tipos y de muchas clases y muy económico hay hidrómetros digitales y hay hidrómetros de aguja vale incluso dentro del mismo hidrómetro serigrafiado pintado te viene la temperatura que seca el margen que es temperatura normal y el margen de temperatura que es húmedo entonces el margen de normal entre comillas es muy amplio y desde que te digo desde los 45 hasta los 65 70 por ciento esa humedad va a hacer que sea posible que te salgan pues prácticamente como te digo todas las gallinaceas hay algunas especies que son más bien de humedad seca de porcentaje seco y hay otras como las palmípedas por ejemplo que son de más humedad que a partir de 70 80 85 por ciento porque son especies que evidentemente desarrollan toda su vida en el agua o cerca de ella comentarte que hay aparatos que también se encargan de nebulizaciones o vaporizaciones de que tengamos una humedad lo mismo que el termostato vale no nos hace que la temperatura siempre esté dentro de esos parámetros hay otro aparato que se llama higrostato que también pulveriza o no pulveriza cuando la temperatura se sale del margen que le hemos recomendado ya son incubadoras más sofisticadas el gasto económico es mayor y en este canal lo que vamos a intentar es que el gasto sea mínimo que nos salga lo más barato posible y que funcionen y que funcionen y que tengan un buen porcentaje de nacimiento por mi experiencia yo siempre digo que yo te voy a dar algunos consejos según mi experiencia que no quiere decir que esto sea a hierro lo que lo que tienes que hacer no siempre puede como siempre te digo preguntar por ahí o aceptar otros consejos de otros criadores para que tú tengas una idea básica de la humedad de una vez que tú tengas tu recipiente depende de la resistencia a la potencia que le hayan metido depende de la ventilación que tenga pues va a tener una humedad u otra o por ejemplo si está lloviendo fuera o si está haciendo calores verano en fin todo va a variar un poquito pero una vez que consigamos una humedad que sea lo bastante buena como para que nazcan nuestros pollitos sin problemas ya va a variar muy poco muy poco por por decirte eso que casi nada que tanto en invierno como en verano la pone y con el recipiente que ya consigamos colocarle que nos dé esa humedad perfecta para lo que nosotros pretendemos sea la ideal ya no te va a variar mucho casi yo diría que no hay que tocarle vale la forma más económica y de tenerla controlada siempre consiste en lo siguiente por supuesto con tu hidrómetro sea de interior o sea de exterior pues hacemos lo siguiente pones la incubadora la dejas toda la noche funcionando para que esté bien caldeada y la evaporación ya se haya producido porque evidentemente no le metas un vaso de agua o un recipiente y quieras tener una lectura fiable a la media hora porque porque ese agua no ha empezado a calentarse y no ha empezado a tener una humedad la caja que podamos fiarnos de ella por eso yo normalmente la pongo de noche la dejo funcionando y la primera lectura la primera conclusión la saco por la mañana siguiente no o si es más tarde más tarde entonces miramos el hidrómetro y decimos mira con un vaso de agua normal hemos obtenido un 30 por ciento por ejemplo porque ya te digo que va a variar de muchas cosas un 30 por ciento pues entonces si ponemos otro vaso de agua no quiere decir que tengamos un 60 pero seguro que a lo mejor nos sube un 50 o 55 ya tenemos ahí la humedad perfecta para sacar las especies de corral sin problema ninguno y ya te digo que ya la humedad te va a variar muy poquito y como vamos a tener nuestro hidrómetro siempre dentro o en una marca que podamos ver siempre la vamos a tener controlada y vigilada y va a variar muy poco lo de la humedad no va por ejemplo en que tengamos un cacharrito de agua supongamos ese vaso ya que hemos hablado de un vaso si lo llenamos más o menos si el vaso está con un culín con dos dedos de agua y tenemos un 30 por ciento si lo llenamos mucho más la humedad no va a aumentar porque porque la humedad no va en que ese vaso esté más o menos lleno va en la superficie de evaporación si la boca del vaso es así va a evaporar la misma cantidad de agua me explico si tú tienes un vaso con este diámetro y tienes un 30 por ciento si pones un vaso así de ancho entonces es cuando doblará la humedad aumenta la superficie evaporar más es el concepto básico que quiero que entiendas si tú tienes un vaso y lo llenas más o menos la humedad relativa va a ser la misma ahora si el vaso es más ancho o más estrecho ahí es donde va a variar la humedad vale normalmente las incubadoras que yo fabrico ya por experiencia y demás normalmente las que yo veo por ahí tienen la bandeja justo debajo de la rejilla donde van los huevos si no podemos tener por trabajo o porque viajemos o por cualquier o por un descuido atención siempre en la incubadora yo no lo recomiendo porque los pollos una vez que nacen caen a la bandeja de agua y se ahogan prácticamente todos por muy poca cantidad de agua que tengan porque es un animal que todavía no anda que se estresa enseguida y ya te digo se ahogan pollitos de la especie que sea en cantidades de agua minúsculo con centímetros milímetros con milímetros de altura del agua se han ahogado pollitos por eso yo soy partidario de poner el agua un poquito más alta que consigo con eso que los pollos no se me ahogan cuando nazcan y por supuesto al estar un poquito más alto están más cerca de la resistencia de calor y hace que la temperatura del agua enseguida sea más alta entonces con el recipiente más pequeño consigo más humedad relativa no tan cerca no hace falta ponerla tan arriba si entre medio de la bandeja y la resistencia de silicona o la resistencia de calor que utilices o bombilla eso ya lo veremos cuando pasamos cuando pasemos a hacer nuestras incubadoras nuestros proyectos para darte más ideas ya sobre la mesa ya metiéndonos manos a la obra vale la humedad una cosa muy muy importante te quiero comentar que para los que no hagamos no decidáis hacer la incubadora con volteo automático hay un mito por ahí que dice la no se puede abrir tanto no se puede porque se va se va a la temperatura se va a la humedad relativa es cierto si tú tienes el hidrómetro dentro y abres la puerta para mirar cualquier cosa te darás cuenta que la humedad relativa cae pero cae en picado porque por una sencilla razón porque al abrir la puerta estamos abriendo ese microclima al exterior y por supuesto ya los parámetros varían de golpe de golpe en invierno mucho más porque si dentro tenemos 37 grados y tenemos una humedad perfecta que afuera hace mucho frío ponle que 10 grados pues el cambio es drástico pero no pasa nada no es tan delicado el tema como nosotros nos creemos ni mucho menos habrá especie que si lo serán pero normalmente todas las especies de corral que nosotros solemos criar para nada hay veces que te digo mi experiencia las he tenido en el campo y hay muchos cortes de luz y se ha ido la luz y se ha pegado seis o siete horas la incubadora ha ido perdiendo temperatura hasta que se ha quedado a la temperatura ambiente después ha venido se ha restablecido y ha vuelto la luz y la incubadora se ha recuperado y no ha pasado absolutamente nada yo soy partidario de vigilar nuestra incubadora yo aunque las haya tenido y las haya hecho automática a mí una vez al día me gusta abrir la puerta y observar que no ha pasado nada adentro que no se ha reventado ningún huevo que no hay ninguno cascado que han nacido algún pollito antes de tiempo en fin yo personalmente si puedo me gusta echar un vistazo una vez al día para mirar dentro de la incubadora y la humedad se va a reponer rápidamente y la temperatura va a subir rápidamente porque para eso tenemos nuestros aparatos y lo hemos hecho todo bien y no va a pasar absolutamente nada vale es el miedo que tenemos muchas personas no habrá tanto la incubadora que no van a salir hombre entiéndeme lo que te estoy diciendo tampoco quiere decir que cada media hora vayas a abrir la puerta y te vayas a tirar tres horas mirando los huevos dentro tampoco me estoy refiriendo a eso vale una vez que nacen los pollitos siempre es bueno dejarlo un poquito de tiempo en la incubadora aguantan hasta 24 horas hasta que nace la puesta completa en la naturaleza no todos nacen a la misma hora en el mismo segundo e incluso a lo mejor con diferencia de 12 horas o más los dejamos que no le van a pasar nada que ellos tienen alimento todavía ahí la naturaleza los apuntó de eso y después lo pasamos ya al sitio donde los vayamos a criar y los vayamos a poner grande vale después buena desinfección y vuelta a empezar la humedad quiero que lo tenga presente la humedad relativa del aire dentro es importantísimo no se trata de meter dentro de la incubadora un recipiente porque lo hayamos visto bonito porque tenga la misma superficie no para nada hay que meterle la humedad que necesita y por eso te digo que te pille un hidrómetro un aparato que mide la humedad en todos los bazares hay ahora unos termómetros hidrómetros que vienen con sus dos pantallitas en digital económico los hay bastante apañados por cinco o seis euros y aunque no sean de precisión te dejan un margen como para que sea fiable lo que te dice dentro vale los hidrómetros normalmente hay también algunos que traen por detrás un tornillo y se ajustan te voy a decir cómo se ajusta un hidrómetro de forma casera pero muy muy fiable tú coges un hidrómetro vale y ahora coge un trapo lo moja bien de agua lo escurre lo exprime y ahora el hidrómetro lo metes dentro del tapo lo envuelve y lo dejas ahí aproximadamente un cuarto de hora en el cuarto de hora te preparas con un destornillado que entre bien en el ajuste del hidrómetro que tú ya lo admiraba antes y en cuanto quites el trapo el hidrómetro lo pones en el 100% y ya sabes que ese hidrómetro está bien ajustado porque el hidrómetro naturalmente si lo metes lo envuelves en un trapo húmedo completamente mojado ya sabes que el ambiente ahí es del 100% de humedad entonces cogemos nuestro destornillador y nos llevamos rápidamente la aguja al 100% ya lo dejamos que se vaya secando que vaya cogiendo de temperatura normal y sabremos que ese hidrómetro será mucho más de fiar porque le hemos hecho un ajuste casero muy fácil y que te da garantías de que ese hidrómetro te va a medir la humedad muy bien para lo que nosotros queremos muy pero que muy bien vale es un coquillo que te doy también hay consejos por ahí que te dicen que la humedad tiene que ser en torno al 60% todos los días de la incubación menos los dos o tres últimos días donde se aconseja subir la humedad un 10% ponerla al 70% porque los pollos ya están bregando dentro del huevo y un poquito de humedad les viene bien es cierto normalmente si la humedad yo hablo de mi caso si la humedad la mantiene bien en el 60 65 por ciento durante toda la puesta no hace falta para nada modificar la humedad para nada más y los pollitos salen perfectamente vale es lo que hemos hablado en el día de hoy de la humedad algo que quiero que tengas muy en cuenta es muy muy importante no nos centremos solo en la temperatura la temperatura cuando nos peleemos con el termostato para que nos dé la temperatura que queramos no quererte que no te quiero que te creas que tiene ya todo el camino andado la humedad no metas en tu incubadora un recipiente al azar hay que escogerlo y lo mismo que hemos ajustado lo que es la parte de temperatura hay que ajustar también la humedad relativa del aire y si eres de las personas que te dedicas a criar reptiles pues exactamente igual en internet tenemos tablas de un montón de especies donde nos dicen la temperatura ideal y la humedad relativa quiero que esté por ciento quiero que esté pendiente al tanto por ciento de humedad relativa a la cual se cría se desarrollará bien tu cría de reptil de pollo que es ello de la especie que vayas a meter vale por eso he querido dedicar esta parte teórica del día de hoy a la humedad relativa por eso desde sevilla desde marchena sevilla andalucía un saludo a todos los que nos estáis siguiendo y por supuesto animaros a que os suscribáis a nuestro canal y continuéis con nosotros estamos ya a esto de comenzar nuestro camino de montaje y por supuesto a que aprendas con nosotros lo que puedas no y si pueden mejorar algo igual y si nos quieres decir algo exactamente igual un saludo desde marchena